sacan un vídeo que se llama me la muerde en el cual pues se le llevan tirando la primera víctima será el chore no quiero que sepan ese es el mensaje ya le marcamos todo el pedo vamos a ver el chore me va a poner a los demás he contestado creo ahí van, ahí van, ahí van hola que tal mis amigos de youtube hoy, hoy, hoy hay nuevo vídeo y en este vídeo señores y señores como se estaba hablando mucho en redes después de haber terminado el reto que pues había chismes por ahí diciendo que me había peleado que yo los había tratado muy mal que se habían ido que estaban hablando de mí que yo hable de ellos entonces voy a ir a culiacán a buscarlos y ver qué es lo que en realidad sucedió así es así que me estaban pidiendo mucho este vídeo de que alfredo ya no le vas a hablar de chore alfredo que pasó con alejandro y manuel alfredo porque te tiraron alfredo ya no les vuelvas a hablar alfredo los trataste muy mal ok en este vídeo se resuelven sus dudas y también quiero decirles señores que pues lamentablemente perdí mi cuenta anterior así es y esta será mi nueva cuenta oficial de instagram donde estaré regalando dinero para toda esa gente que me dice alfredo apóyame alfredo ayúdame bueno aquí voy a estar regalando en historias así que bien pendientes y también los que quieran generar entren a ese link si tú quieres que yo te ayude a generar entra al link que está aquí donde te acabo de decir o en la descripción o en los comentarios te puede llegar a generar en cualquier parte del mundo yo te puedo enseñar ahí entra mi grupo gratuito así que bueno ahora sin más comenzamos con este vídeo bueno ya estamos acá en juliacán en una plaza como se llama esas tres ríos mira el primer la primera víctima será el chore no quiero que sepan es en el mensaje ya le marcamos todo el pedo le dice oye qué onda necesito que pruebes un camarada que compró una cura y tiene un ruido si quieres caigan en estanza y salen a escuchar nomás más o menos de que es el ruido o no tiene ni idea no pues el vato también te quiere conocer por él ya le dije que te dé para las pocas a ver qué dice entonces amor a que andamos a comer se acabó de comer entonces lo que vamos a hacer vamos por el chore sí ya es que ya dijo que que vayamos vamos por él y que él nos ponga a los demás necesitamos a alguien porque si no nos van a jalar como para acá y no el césar que le va a decir ven a ven aquí a donde está pero no está aquí cerca como sabes oye dile qué hora es ponle que te quedas tirado aquí que no puedes prender que le van a pagar dos mil bolas pero en estanza a ver pregúntale pregúntale oye esta madre no quiere prender dile estoy aquí estamos aquí en la plaza como llama la tres ríos bueno vamos a ver si podemos conseguir al chore sin que se dé cuenta y ya que me ponga a alejandro y a manuel plaza ceibar otra vez se quedó dormido se quedó dormido a la 1.40 al ver donde vive a ver ve y tocale por la verga estará no 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 basta para allá como te va a caer aquí o sea donde está o lo vas para el frente estamos en su casa dile que lo trajiste dile que viniste por él para ir a ver la cura que el morro ya se quedó vamos a ver ahí viene el chore vamos a ver no quiero que me vean la verga pero no alcanza a ver ahí está ahí está vamos a ver el chore me va a poner a los demás ahí está mira he contestado creo si está hablando o se está haciendo prender si va si abre la boca o no no bueno no podemos ver nada ay ya está miren ya lo vi ya lo vi ya lo vi ahí va a salir afuera de su casa ahí viene ahí viene ahí viene bueno voy a cortar 5 minutos más tarde va saliendo el muñeco mira se volvió a meter el merro le dijo que le pasa ahí está el césar todavía amor si o no es que yo no lo veo ay ya lo vi que estaba en el árbol lo estaba tomando el árbol miren la toma que tengo de aquí está nervioso venía en guaraje me acaba de llegar el mensaje del césar césar me mandó un mensaje miralo 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 a la vez si se ve porque volteó y se rió como se tarda este vato neñeta creo que si lo alcancé a grabar a ver ni pedo si te vas a marchar a ver lo va a mandar me sacas si te vas a ir vení 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 jajajaja 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 la neta la neta la neta la neta espereme mire guache bien bonita onda la neta sinceramente me dice me habla esto no que la verga esto es una m**** dije a la verga es el güey alfredo dije yo yo aquí anda la verga que pedo viejo yo no me quería ¿a verga o qué? ¿cómo verga? no hay 65 de 1500 ¿25 de 1500? si son a ver 150 no 75 si a ver 100 si 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 pues si vámonos súbete ¿dónde vamos oiga? súbete a la verga vamos a ir a hacerlo al reto en vez de 30 días en un día súbete a la verga oiga ¿qué? a la verga ¿qué está haciendo aquí? oye era mentira lo que te había dicho ayer ¿sí era mentira? sí pero le dijiste a los morros ¿qué dijeron? ya me está en shock yo sí que robé dile de una vez de una vez yo lo estoy invitando pero no quería que supiera ¿cómo? o sea nosotros estamos invitando nosotros lo estamos invitando a ver a los tres para verlos ahí ¿por qué? sí a la n*** ¿por qué? por si ¿qué iba a hacer? no unas cosas oiga a la n*** pero estás contento porque en las redes dijeron que estamos peleados oiga la gente estaba bien panicada dije esto es algo del alfredo dije si me las doli la neta oye van a comer avenita ahí y luego y luego pollo sin nada oye no le digas al Manuel y a Alejandro y te vamos a poner ahí yo voy a entrar después de ustedes bueno señores se vea el reto en 24 no le digas le marco le marco sí sí le marco le marco le marco obviamente no le digas que estamos aquí si no le digas vete ya nos vemos a ver que dice no viene es que tarraomba cuando está un rato pero te dijeron que sí pon altavoz pon altavoz pon altavoz él se abuso en las tres me mandó mensaje oiga que rollo que no siento aquí a la bestia oiga en un rato aparte dije vamos a ir a ver el carro y la que tendrá y la bestia pero viste le compramos una camisita como la vez que fuimos a la fiesta no pues me hubiera dicho y me cambio macho oiga la neta si algo así sentía yo me dije la neta no sé por qué esto wey no que carla simón ah pues fierro y luego marcale manuel no te contesto ya tal 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 esta manuel que va a entrar con la silencio ya fue oiga pero mira que rollo oiga para que viste un fantasma no pero es que o sea marcale manuel no te voy a contestar ya mira tu el número a la bestia eh no sé no sé mira la historia de envergo a la bestia no la neta y luego no que 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 cual es la madre que la bestia que 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 me dijiste no que no prende el carro ah está bien y luego no que lo volvo más para el centro digo que dice que que donde anda aquí ha pasado el día este aquí queriendo ir para la casa oriental oiga 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 va a andar bien ocupado o que la neta no sabe que que se va por otro mandado porque también está una cosa aquí por otro lado no sabría que está muy como aquí ya ve que ayer le dije pues ir por el grupo el grupillo que hice pero no sé si se puede jalar oiga es que esa madre si si ya pregunté bien pues vamos a hacer como una publicidad y si nos van a dar una feria pues si se van a jalar pues entonces yo 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 por eso les dije pues y machín y ya me preguntó Alejandro a qué hora pues pero ahorita le marqué y no me contestan no estaba en el estudio y de él pero sí me me tocó por esta entonces tiro para acá y ya le comenté un para ganarles pero estaría bien estaría bien le preguntaron también a los aquí que llegaron con un paso to ahí que está sí 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 usted sabe que todo con con camarada que se pues sí 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 pero el alfredo le dijo de tu rollo sí el alfredo me dijo me dijo que que fuéramos y todo el pedo que todo bien sí no 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 de todas maneras pues estaría o sea iríamos para ir a ver también qué pedo con esa madre podemos platicar pues no no está sí amor andale bueno está ocupada la verdad que así me contestaban ayer y todo el pego pero no no me decían bien si y el manuel donde vive muy lejos de aquí si está en aguaruto no está tan lejos a ver vamos a platicar oye amor que le decía a su mamá que se iba tomando proteína pero imagínate que le dice a mi quita te hice una vainita con proteína la congelo a tu mamá como la de eso que hay un mes de que la congeló a mi mamá como la el sábado que está lo que está el otro toque casa oriental no hay mejor restaurante comida que oriental aquí en méxico y ya no cesar quedó como puerquito no ya y eso que pedimos un chingo de platillos el muñeco ahorita vamos a empezar el reto 24 horas una venita vamos al gimnasio vamos al gimnasio una venita con brote y vámonos recio a la verga a ver esto bueno los demás morros no han llegado ojalá y si los podemos ver No, yo chico. Fierro. Ve lo que hizo el chore. Eso. Muy bien. Ahí le vamos a decir al compa Javi a la verga. Mira, mira. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué, amor? No fui yo, ¿eh? No. Ya está bien. Bueno, ni modo. Bueno. Llega en dos minutos Alejandro, ¿eh? ¿Ya compraste las gorras? No. Llega en dos minutos y aquí estamos. Estamos en el chore. Allá. ¿Eh? Allá está, miren. Allá está el chore. Le ayuda a este guardia de seguridad. Vamos a ver qué dice Alejandro. O sea, Alejandro, para los que no saben, o bueno, así todos saben, es el personaje de la Elsa. Pero también Alejandro estuvo en el reto. Estuvo como si fuera dos participantes. Pero no, 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 no se ve todavía, ¿no? Bueno, vamos a seguir aquí, a la verga. Vamos. ¿Está el perro este? Es muy de mujer, ¿no? Es de... Uh, fierro. Creo que ya llegó, ¿eh? Creo que ya llegó. ¿Eh? ¿Me das una foto? Sí, dame un momento, ¿eh? Ok. A ver, sí, va. ¿Los de los muchachos están afuera? Sí, es que quiero grabarlo. ¿Eh, Alfredo? ¿Qué es el río? ¿Hola, bro? ¿Cómo estás? ¿Le puedes mandar nosotros a los niños? Sí, dame un segundo. Ahí está, mira. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Eh, el steak 5 de 1.500. ¿Qué dice el hombre? ¿Cómo estás? ¿El steak 5 de 1.500? ¿Eh? ¿Eh? El steak 5 de 1.500. Hola, ¿verdad? Ya se aprendieron. Ya llegó el segundo. Va a ser un reto por 24 horas. ¿Eh, Manuel? Manuel, no sé, oiga. ¿Viene, viene? ¿Viene? Pero a las horas, pues. Me pidieron un saludo, ¿eh? Vengo porque luego me queman en el internet. A ver, lo van a traer para acá a Manuel. Acaba de llegar. De hecho, hoy ya estamos jugando a basketball, ¿no? Pero se me olvidó grabar, la neta. Como, pues, no traigo la cámara, se me olvidó. Y ahí viene Manuel. Manuel, hay que sentarnos aquí, ¿no, amor? Va a llegarle por atrás. Tú, César, tú dinos ahí. Nimo. Nimo. Ok. Bueno. Vamos a ver. A ver qué dice Manuel. Oye, y que llegue por allá, ¿no, amor? Allá donde esté el cristal y que nos vea. A ver. Pues, todavía nada más. Ahí vienen, ahí vienen señalos. Mira. Ahí están bajando la escalera. ¿No se ve, verdad? Ahí viene el primero, ¿no? Sí. Sí. Viene bajando desde el primer lugar. Me hubiera puesto que viene colorado y le hubiera salido frente. No, no, por atrás le voy a llegar. Sí, voy a llegar por atrás, miren. ¿Eh? Yo estoy en el zinc. ¿Es qué? Yo estoy en el zinc. Ah, sí, estoy en el zinc, ya sé. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Oye. Ahí van. Eh, pues, vamos. Ahí van. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Si pegas el basket El stake 5 en 1500 Que me va a pegar Que hace aquí oiga Que me va a pegar No me tiene que pedir permiso Este 5 en 1500 En calientito oiga 3.50 El único que le atinó Pues vengo a hacer el reto Pero por 24 horas ¿Estás listo? ¿De cuánto estamos hablando? No, acuérdense que el primer día No se genera Ni el segundo Aquí están todos ya ¿Ya estamos todos? ¿Empezamos con el reto o qué? ¿Se van a unir o qué? No, tenemos que reclutar Ahora ustedes tienen que traer a 3 Ahora va a ser una pirámide Ponga un billete en el remedio Todo es lo mejor Si, si Ustedes van a ser los maestros Primo de Chore Primo de Chore ¿Te parece, no? Sí A Chore dice que le llegaron de sorpresa Diciendo que Llegaron Vamos a arreglar un carro Me dijo este amigo Vamos a arreglar un carro ¿Y a ti que te dijeron, Alejandro? No, porque esperamos a la casa orienta a la cena ¿Y a ti? Este es de $1,500 Sí ¿Ah, sigue? Sí A ver, un día por teniendo Todavía no puedo terminar ¿Por qué? ¿Por qué no me dan la cuenta? Mira, $1,500 Espérate, espérate Tu madre ¿Ochenta y cinco? ¡Ochenta y cinco! 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 El 10% y luego le viene entre 2 El 10% Es que yo le hago de otra manera ¿Cómo le hago yo? Es que él no le tiene que explicar Le explica diferente verbga ¡De $1,500 el 10% son 150 ¡Y el 1% son 15! ¡Esta es 15%! ¿Qué prefieres? ¿Una de esta o una de $1,500? 500 es sobre el medio Yo le saco así y multiplico Si es 5, si son 15 Ya lo multiplico por eso Pues ya le sumo los 0 Ah pues es que si le salieron las cuentas Por eso está todo bien Felicidades, no vengo a darles el diploma Yo se los traje porque al final Yo espero Terminamos el reto va Si a la missa, a la missa Y a los demás no van a durar ni una semana Porque si viene la segunda temporada Pues va a ser el doble de duro No, nosotros vamos a ser los jueces, ¿no? Si, si, si Los sensores Los sensores ¿Estás listo o qué? Vamos entonces para la avena Y la proteína Una avenida y una proteína Hasta ahorita todavía no la puedo ver Ya llevamos cuánto, una semana No, ya 10 días Dos semanas ya Oiga, a mí se me hicieron en catiza aquí Y allá se me hacía lentísimo lo dije Sí, es que allá es más lento el tiempo Sí, es más lento ¿Y cómo va el gimnasio? ¿Cantumadre? O sea, le estás dando de harina, ¿no? De harina y de masa ¿Y la dieta? ¿Va bien? Sí, la neta yo sigo con la dieta Bueno, vamos a platicar ahorita porque las redes dicen que nos peleamos Estamos bien peleados Esto se va a arreglar ahorita allá adentro Se va a arreglar esto Ah, bueno A espadazos A espadazos Allá adentro se va a arreglar En una pinche retita la verdad Fierro Que te pegue un básquet Ya no, planeando jugar Que te pegue un básquet, dice Un bucle Un bucle Un básquet Fierro, pues, espérate, voy a grabar un tiktok ¿Eh? Voy a grabar un tiktok ¿Cuando básquet? Sí Fierro Aquí está, aquí está Bueno, ¿qué les parece a los jueces? El nuevo participante del reto Ay, está bien Ay, soy una persona humilde Ay, por eso, pero pues tiene que salir adelante Qué humilde, ni qué nada Mira, dale una terapeada a Manuel Eh, pues tiene que echarle ganas A mí, por eso, se la ve Pero, ¿por qué? A la bir A ver, usted Pero, que tiene que estar marcadito Oye, ¿tú crees que le puedas ganar unas vencidas? A quién? A la bir No, uno no dice nada Pero se la juego Fierro, fierro Fierro ¿Apostando cuánto? Se la juego, se la juego, eh ¿Apostando cuánto? Ah, no, a la bir Pues llevo una de perder, pues Porque usted sabe cómo está la cosa Pero se la juego No, no, no me rasgo, pues Pero ahí está el Sayo, si quiere No creo que le gana No, 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 no ¿La revancha o qué? Fierro, fierro, fierro A ver, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Mira, aquí No, mira, ahí está la mesa En la pica, en la pica En la camioneta, en la camioneta Mira, mira, ahí está el Sayo, pa' ya Al cabo de mía No hay pedo Se le ponen todo el Sayo Al cabo de mía No hay pedo ¿Sofrestar este espacio de la mesa? Para jugar una mexida Sí Yo por mientras Fue una la billeta rusa No ¿Qué estás haciendo? R.P. R.P. Sí, perdí mucho tiempo ¿Qué está pasando aquí? Por ahí ¿A qué le voy a poner? ¿Está enojado? Sinceramente R.P. Oigan, no, oiga, ¿qué es eso? Oiga Ey, arre Arre ¿A quién le está apoyando? A mi compadre Arre ¿Quién le puede apoyar a usted? No, no le puede apoyar a todo el mundo A la verda Eh, espérate Vamos, vamos, te pico Ey Vamos, vamos Él es un primo Usted le va a brincar por el hotel No le puede brincar Ahí se va a ver Espérate, espérate ¿Qué está haciendo? Dale masajillo para que... Para que te caliente Caliéntalo, caliéntalo Prendelo, caliéntalo, caliéntalo Ahí va Arre Tres Dos Uno Fierro No sueltes, Manuel No sueltes, no sueltes, Manuel No sueltes, Manuel No sueltes Aunque pierdes, no lo sueltes No sueltes Vamos, ahí está Ya lo tienes Ya lo tienes Ya lo tienes, Manuel Ya lo tienes 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 No sueltes, no sueltes No sueltes No llores, Manuel. Ey, si le estás dando con todos ustedes o yo me estoy pegando una mierda yo. Arre pues, si trae con qué. Oh, cambiamos de mano, cambiamos de mano, cambiamos de mano. Dale a la otra, la otra, la otra, la otra. Porque si... Ya chingaste, ya chingaste, queda empate. En tres, dos, uno, vámonos. A ver, a ver, está ganando Manuel, está ganando Manuel. Y yo lo pinge. A la perra, a la perra. No seas... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Hijo de su puta! ¡Tiro! Ey, ya pegó ese brazo. ¡Ya! ¡Ya pegó! No te sueltes, Manuel, no te sueltes, no te sueltes. ¡Regresalo, regresalo! ¡Regresalo! ¡Esta muñeca me duele! Pero ese muñeco es tuyo. ¡Ah! ¡La verga! ¡Felicidades viejo! ¡Qué impresión! ¡Dale el premio! ¡Era un chupirul! No sé, ¿quién es usted? No, Cristian lo llamamos. ¿Cristian qué? Cristian Payán. ¿Sí nos lo llamamos al reto? Cristian Payán. ¡Cristian Payán! ¡Eres Cristian Payán! ¡Soy yo! ¡Sí! ¡Eres Cristian Payán! ¿Payán? Oye, ¿estás listo para el reto? Te vemos en Monterrey, la segunda temporada. Cristian Payán, bienvenido. Bienvenido. 30 días, dieta, ejercicio. ¿Qué va a comer? Avena con proteína. ¿Y qué más? Serial con agua. ¿Está listo? Serial con agua. ¿Alongren? No, sí. ¿Muy burlesco o qué? No, no, es real. Es real. Es real. No sobrevivió con agua, chocomil. No, 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 Nacho, chocomil, perro, pues viejo. Ahí nos manda mensaje para el reto. Primero, primero, primer integrante. ¿Es real, eh? ¿Cuánto es? 16. ¿Unos 25? ¡Venga, tu madre! ¿Cuánto? Ah, verga, me comió mucho Danonino el viejo. Ve cómo me dejó a mi gallo. Él es la muñeca más chino. ¿Unas palabras? ¿Eh? No. Pues perdón. Sí. Tú vas a estar listo para el siguiente reto. Ponte la fila nomás. ¿Y tú vas a ser tu juez, eh? De todo. No nomás de él. Ay, para que se vea que... Pensé que sí era el que se veía el brazo. Ey, esta madre estuvo más emocionante que la pelea de Goku y Freezer, a la verga. No, no, porque me dolió la muñeca más chino. La de la izquierda. Ya estaba, ya me han ganado, oiga. Ey, ya me han pegado, oiga, a mí no me mientes, oiga. Que la gente diga quién ganó. Está bien, que diga la que empate. Pierro, empate. Para tener yo. Dale pues. Tú allá y yo acá. ¿Foto? Ey, ¿quieres foto ya, pues? Claro, perro. Y bueno, aquí estoy. De ahora sí ya con Chore, Alejandro y Manuel. Es más, salió un morro más que Ucheira. Está haciendo el reto a la verga. ¿Cuánto chocolate te ha vendido? No, solo el que nos lo mandamos. ¿Pero en cuánto tiempo? Oiga, está haciendo lo que andamos, haciendo lo nosotros. Sí, pues le dije. En media hora ya terminó la caca, pues. Oye, pues el negocio, ¿no? ¿Cuánto te costó la caca? ¿20 pesos? No, le costó 50 pesos y le hace como 300 pesos. Por eso quiero meterme con ustedes al reto. Yo sé que sí voy a cumplir todos los requisitos. ¿Y luego es boxeador? ¿Qué eres? ¿Qué eres? No, bueno, nadie se enoja y lo agarra a ver con ustedes. Oiga, quiero hacer un experto con ustedes. ¿Se me animo? Sí. A ver, diga sus redes sociales para que se planee el tiro y lo vendemos a HBO. No, 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 no. A ver, ahí voy a poner sus redes sociales. Un poquito más. Ensellele, fíjate, hija. No lo voy a poner privado, eh. No. Oiga, yo vengo empezando 54 y pese 55, ¿se acuerdan? No, es más que este es más lucha peleando este verga. No te decimos uno que yo. No, 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 pero el choro te retó a ti. ¿A mí? Sí, no, o sea, no vamos a calar ahí para ver si no vamos a ver. Bueno, ya, a ver. Y cae mi peso, pues. Espera, choro. Ah, no. En las redes sociales, desde que se fueron, es más, ahorita nos preguntó un abogado que estaría, no vayas a voltear la cámara, porque están peleándome ya. Que si era, ¿qué digo? Que si era verdad, ¿no? Que era verdad el resto. O sea, hubo mucha gente, hubo gente, es más, está la persona que preguntó que si era verdad y también está la persona que en el restaurante, ¿qué preguntó? ¿Cuál? El pecero. Que si, que si, ¿por qué no lo dijo? No, que si los había corrido. Ah, sí, que si, que si no había corrido. Que si, es cierto que los había corrido. Que si estábamos peleados. Sí, estábamos peleados. Entonces, hay de dos. Unos dicen que no es real que se fueron, o sea, que todo fue planeado. Y otras personas dicen que los corridos, los peleamos, ¿por qué? Por TikTok. Porque el choro es al lado, tiene una cuenta. ¡Ah! ¡No es mierda! Esa pinche cuenta. No digas, si lo digas, porque le va a dar papas. Hay una cuenta ahí que dice pura labia. Y tiene mi nombre. Pura labia cochina, trae esa a mí, güey. Manera. ¿Qué tiene aquí, a mí se merece? No, no, no. ¿Un recuntón? ¿Será aquí en Culiacán? ¿Lo vamos a recuntar? ¿Será en Culiacán? No sé. Se puede investigar el IP, ¿no? Sí, en el IP, y cierto, y lo que se dice acá. No, el IP, no, el IP se llama, no. El ID. El ID, no, el IP. El take 5 de 300. Take 5 de 300, son, ¿cómo? 15,000. 15,000. Bueno, entonces, pues se hizo muchísimo shiz, pues, haciendo ver como que estábamos peleados. Después, mis pequeños sacan un video que se llama Me la muerde, en el cual, pues, se le llevan tirando. No, no es cierto, yo vi un TikTok, yo vi un TikTok, volé de malagradecido, me gasté un millón de dólares, no, me gasté no te tanto, pero lo sacaron del video, lo sacaron del video. No, ellos explican que al final la organización y no sé qué, o sea, no me voy a meter en rollo, les estaba diciendo que al final salió mejor de lo que esperábamos, porque creamos bonitas amistades, la verdad, malos recuerdos, pero bueno. ¿Cuál es malo, oigan? No, malo, no. No, bueno, no, bueno, así es, bueno, pues, la verdad, buenos momentos, buenos recuerdos, pues, ya ven, vine a verlos de sorpresa, porque si les decía que estaban, no iban a venir, ¿no? Oiga, yo estaba dormido y me habla de ahí, mi comparen, ¿no? Y dale con eso. Vamos a arreglar un carro, que no se quede ese chingo, y la verdad, ah, no, vamos, le dije, todavía salgo todo, vamos, y me dice, cámbiate, para que andemos a gusto, pero nada, ¿quieren? No, no, quería llegarles de sorpresa, como les dije, pues, venía a una cita con mi mujer, no una cita romántica, o sea, una cita médica, tenía que darle alta de su última cirugía, de su única cirugía, y, pues, aquí los tengo, estamos peleados. No, no, hasta ahorita, no, hasta ahorita, no, 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 la verdad, de hecho, Alejandro me acaba de decir, oiga, a los siguientes retos, ya que todo esté bien organizado, yo me quiero volver a apuntar. Yo me jalo, oiga, la dieta. Él no ha roto la dieta, perdón, sigue entrenando, sigue enfocado, no toma, va al gimnasio. No, no, la dieta sí tomo, oiga, sí tome una vez. Una, una, una vez. Pero antes era diario, ya ven que salió jodido del hígado, pues, ¿por qué? Jodido del hígado. No, no, pero la dieta sí viene un poco más motivado. Es más, antes me mandaste mensaje, ¿verdad? Me mandé mensaje. Oiga, gracias. Es que la gente quiere que agradezca a uno públicamente, y las cosas no son así, pues, yo le dije a mi compañero. No, 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 como les digo, y lo dije en el video, que cuando en ese momento estaba molesto, estresado, lloré, fueron muchas sensaciones, sentimientos, pero yo les dije, en cuanto apague la cámara, están amigos como siempre. Sí, bien. Pero salió... 100%, 100%, 100%, ya no hay maldición de llámbre. Sí, 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 todo bien, pues, la gente lo que quiera, pues, salgo. Vamos, la bebé. Y ya no, pues, la gente lo que quiera, no, no sabemos cómo está el pedo. No sé, no se escucha nada, la bebé. Lo único que sabemos es que no estamos peleando y que se vea gente de pendejasas, la bebé, así nomás. Y el Manuel? Sí, sí. Diga algo, pues, la gente va a decir que te está viendo que dice que te trato mal. No, no, yo todo bien con el Alfredo, ya sabes, nunca hemos quedado mal. Yo también le di las gracias por privado, no, el finito día es que me vine. Pero, ¿por qué me lo dices tan enojado? ¿Por qué me está enmenazado? No, la verdad, y eso sí, los TikToks que hicieron, en buena manera, la rompieron. O sea, hay TikToks de Manuel y mío durísimos, hasta motivacionales. Alejandro cuando le está echando todas las ganas en el gimnasio. Él chore cuando salió un regañado. O sea, yo creo que a ninguno de los fondos que estuvimos alrededor de esto, se nos va a olvidar. O sea, en redes sociales hicimos que sonara muchísimo, pero más en TikTok. Yo le voy a preguntar algo. Si ustedes sienten que los conoció más gente o que llegaron a más público después del reto. Yo siento que... Nos dio como una reactivación. Sí, porque ya eran conocidos los dos. Sí, pero de cuenta que la que se se clavó más. Oiga, es que... A mí en cada tira me preguntan. ¿Qué es el video? Sí, nos traficamos, todos nos traficamos público. Se hizo como un pozole, pues. Todos traficamos público. ¿Qué me pasó público a mí? Nosotros le pasamos público a usted. Pero por qué todo se ayudó, pues. Por traficar, nos movimos, nos movimos todos. Sí, no, la verdad fue otro nivel. Entonces, pues como les dije, el reto no acaba. Fue el reto, la prueba, ¿no? La prueba. Ahora sí se viene el verdadero reto. Y les estoy diciendo, oye, al final, si hayan salido o no, duraron la mitad. O sea, está bien. Nunca habían hecho esto. Oiga, se me agafó mucho. Dicen que les pasaban los días lentos. Hombre, yo me agafó. Entonces, pues. Ahora sí, el verdadero reto será más difícil para los que siguen. Y el que sigue será más difícil hasta que llegue el punto en el que nadie pueda lograrlo. Y digan, yo sí puedo lograrlo. Y cuando lo logre alguien, pues bueno, va a salir en las noticias, en Forbes. ¿En dónde? En HBO. En la cuenta del show es al lado secundaria. No se pase del AXA. Entonces, ¿algo más que decir para terminar el idol? Pues que no se enganchen. Al final de cuentas son redes sociales y obviamente, por ejemplo, en los regaños que nos pegaba y todo eso. También hay que meterle un poco de sazón, ¿saben? Así que, pues, la neta, eso que decían que éramos malagrecidos. Porque yo le reclamaba a todos. Que era para conté. Entonces, ese rollo, hay que ganar a la onda también. Pero yo les voy a decir una cosa, miren. Lo mejor que puede pasar es que hablen de uno. Sea lo que sea. Sea lo que sea. ¿Qué deciste que hablen de uno? ¿Y qué estoy diciendo, Alejandro? Ay, me quedando engranado en teléfono. Sí, pues yo opino que la neta, la gente que piensa en tonteras, que se... Que la siga pensando. Que la siga pensando. No se les va a cambiar. Nosotros sabemos cómo está el pedo, pues, nomás que no son ciertas las tonteras que tienen. Y arriba, quena, la verga. Cálmese, bravo. Arriba la elcisa. Ah, bueno, aquí la Elsa no se pudo presentar en este momento. Pero hay un evento canónico pendiente. No, como un chocolate. Hay un evento canónico pendiente de la Elsa. Que hay que empezar a programar. ¿Le damos un spoiler? Un alerón. 15 años de la Elsa. 15 años tiene la Elsa queriendo cumplir. Va a querer cumplir 15 años apenas. Más seguido. Y todos invitados. Y una vez por mes va a tener 15 años. Y tú vas de Chambelán. Diferentes ciudades. De todo el mundo. Con tickets y venta. Y va a estar Manuel bailando en un tubo. Ah, Rimbón. El Choyle lo vas a chupar de grande. Salvo. 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 Me lo necesito muy cómodo. ¿Eh? Ah, pues yo voy. Ay, una hora va a cantar mi compa Isabel. Y de DJ va a estar Kevin MF, la verdad. No, cantante. El fan de Dios va a estar de portero. Diciendo la R. Y el Gordo va a comer hamburguesa más chido. Entonces, señores. Pues bueno, aquí los dejo. Pero no termino el video. Lo termino en casa. Y gracias. A la orden, hermano. Ahora sí, se viene la segunda parte. Ahí va a ir para allá para Monterrey. ¿Qué se viene? ¿Qué carro se viene? Algo bien. ¿Qué estamos hablando ahorita? Se viene un carrote. Ah, el no. El no lo puedes decir, va. El Zuru 2017 edición especial color verde. Rines de Kicks. Ponganle un gato. Hicimos un TikTok bien bonito, la neta. Compártanlo. Bueno, nos vemos, pues. Salió, salió. Salió. Porque uno es natural. Sí, abuelo. De ahí lo sacaron. Pero ¿quién es más natural? ¿Usted o yo? Yo. Bueno, después. Ay, le está empanizado. Es un gaso, mira. Ahí va, el piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera. Y es que lo sacó después y sacó. ¡No, oiga! No, oiga. Y bueno, pues ya estamos acá en San Pedro Garza García. Fue un viaje express. Fuimos a que mi mujer la dieran de alta por su cirugía. Vayan a ver el video, si no saben, aquí están viendo su canal. Y también está en la descripción de este video su canal para que van a verlo. Y la apoyen, por favor. Dejen su like. Así que, entonces, con esto ya se acabaron los chismes. De hecho, me dijeron que quieren volver al reto. Cuando sea el verdadero reto. Quizás no la fase 1, quizás la fase 2. No lo sé. Pero, así que dejen sus chismes. Y como dijo Alejandro, hay un evento importante que la Elsa Buchona tiene que vivir. Así que prepárense, señores. Hasta aquí voy a ver el video. Si les gustó, dejen su like, compártan sus creencias. Activen la campana. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.